Ok, ok, admito que ahora mismo me encuentro así como con cara de Oh, no fue tan malo, ¿verdad? O quiero suponer Porque miren, a pesar de que fue un cliché, es más que obvio Es más que típico, chicos, ya saben Primer capítulo, descubres que tienes poderes Segundo capítulo, ¿qué vas a hacer? Pues entrenar Creo que es lo más que obvio Te pondré un ejemplo, Shazam, lo mismo sucede Y muchas más películas, incluso podría hablarles sobre series Diferentes series, por ejemplo Flash, primera temporada Creo que es súper cliché y ya se veía venir No es más que obvio, no es algo como que me moleste Pero hay algo que sí, no me enfada, pero me decepciona un poquito Que más adelante se los mencionaré Nakamas, les doy la bienvenida a mi video de opinión crítica Con spoilers al capítulo número 2 de Kamala Khan Oh vaya, Miss Marvel Soy Tunakamba y un Charly Villegas, comencemos Bueno, bueno chicos, como se los mencioné tal cual al inicio de este video Ojo, este tipo de video saben de que no utilizo guion Así que lo siento si se me lengua la traba o algo por el estilo Pero creo que no es necesario Quiero darles mis primeras impresiones Mis primeras opiniones O vaya, mi crítica como le quieran llamar Obviamente con spoilers Así que si no has visto el capítulo Pues recomiendo cerrar el video O si es que eres de las personas que les encanta el efecto spoiler Ya sabes, tener un spoiler Pero quieres saber del por qué sucede ese spoiler Pues quédate viendo este video Simplemente si es que ya viste el segundo capítulo También comenta, bueno, te invito A que bajes literalmente hablando Abajo en la cajita de comentarios Y comentes qué te pareció este episodio Miren cracks, como se los mencioné al inicio del video Esto es cliché y es más que obvio Tal cual como se los dije Iba a descubrir que tiene poderes en el primer episodio Y en el segundo iba a practicar esos poderes con Bruno Cosa que, ok, se me hizo increíble Pero estoy un poquito así como que Como se los dije No molesto, pero sí decepcionado Porque chicos, miren En cuestión de CGI Sé, lo entiendo Pero sé que es una serie Lo entiendo, lo súper Comprendo todo lo que tú quieras Pero recuerden las palabras de Kevin No yo me lo estoy inventando El mismísimo Kevin Incluso los mismísimos directores de diferentes proyectos Dentro del universo cinematográfico de Marvel O vaya Marvel Studios O vaya Disney Plus, Marvel Como le quieras llamar Mencionaron de que Los capítulos iban a tener un buen CGI Y que iban a estar al nivel de las películas Y ya tú sabes, ¿no? Mencionando de que iba a tener un buen presupuesto Y que está increíble Te lo creo Más que nada al final del episodio de One Division Estuvieron increíbles los efectos especiales Al inicio, uff, estuvieron muy malos Falcón también estuvo chido Prácticamente también al final Como que dejan siempre casi todo al final De Loki La neta, desde el episodio número 4 Si no me equivoco Tuvo una mejora Gran, gran mejora En cuestión de los efectos especiales Y ojo de halcón Ni que se diga Casi desde el inicio Y hasta el final también se lucieron Más que nada Me encantan los efectos prácticos Que usaron en la serie de Ojo de halcón Siendo alguna Estoy muy contento con lo que vi Pero les repito Estoy decepcionado Porque chicos Pudieron haberlo trabajado mucho mejor En esa parte O sea, practicando los poderes Creo que lo único rescatable Que podríamos sacar de ahí Es que le dice Que es un superhumano Entre muchas comillas Como le quieras llamar Y que prácticamente El poder No viene del brazalete Sino el poder Está en su interior Dormido Entre muchas comillas Y lo que hace el brazalete Pues es expulsarlo Potenciar esos poderes Creo que es como que lo más rescatable Si me preguntan Si Kamala Kam Es inhumana Tal cual en los cómics Yo digo que sí Pero a la vez Como que todo este rollo El brazalete Ya saben Fasto Si no me equivoco El eterno Mencionan también a Kingo Entonces Kingo Creo que así se llama Si no corrijanme En la cajita de comentarios Todo pinta que va a ser eterna Al menos desde mi punto de vista Si me equivoco Que genial Estaría súper encantado De que yo me esté equivocando En esto que les estoy mencionando A continuación Pero sí Creo que pinta para ser eterna Y tal vez digas ¿Pero por qué Charlie? O sea no tiene sentido Miren les explico Muy resumidamente En los cómics Cuando Kamala Khan Debutó Entró O participó Sus primeros números Como tú le quieras llamar Estaba de moda Los inhumanos Y prácticamente querían Tirar ese boom Para que sea literalmente Como su nombre lo dice Una bomba Un boom ¿Vale? Entonces pues entró En su preciso momento De los inhumanos Y pues fue inhumana En dado caso Que el auge De los X-Men Hubiese estado en su boom En su momento Estoy 100% seguro De que iba a ser Mutante ¿Vale? Esto es por darles un ejemplo Entonces ¿Qué es lo que quieren Impulsar ahora? Pues los eternos Ya han debutado Y los inhumanos Han quedado un poquito atrás Más que pues en la película De Doctor Strange 2 En el multiverso de la locura Entonces Están entrando en el boom Un nuevo boom Como su nombre lo dice De los eternos Y posiblemente No creo que metan Solo así Por meter al personaje O la referencia Solo así Marvel no hace las cosas Solo así Porque si Incluso Este personaje En el comic Espero no equivocarme Con esta información Hace mucho tiempo Que no le doy un vistazo Pero si no me equivoco Kingo Si no corríganme En la cajita de comentarios Si es que así se llama Era japonés O chino No recuerdo Creo que me voy más Para japonés Si no me falla mi memoria Entonces ¿Por qué casualmente En esa nueva adaptación Lo hicieron De la misma Del mismo país Como le quieras llamar De la misma comunidad Sociedad Estado Como tú le quieras decir De donde proviene Kamala Que coincide Se me lengua la traba ¿Vieron? Literalmente Es que es mucha Mucha coincidencia Te lo pones a pensar Y dices Es que esto Me cuadra a la perfección Tiene que ser Tiene que ser Eterna ¿Vale? Pero si es que no es así Que bueno Que yo me esté equivocando Porque estaría muy bien Que sea inhumana Yo quiero que sea inhumana Deseo de que sea así Pero lamentablemente Al parecer El boom Ya saben Este personaje Está entrando a los eternos Así que bueno Pero bueno Me encantaría Que agradecer también Tu opinión personal Aquí abajito En la cajita de comentarios ¿Qué opinas? ¿Va a ser inhumana? Mutante? Eterna ¿Tú qué opinas? Yo me voy más para Eterna Todo pinta que va a ser así Aunque bueno Puede que nos metan Una nueva dinastía Un nuevo legado Como le quieras llamar Como hicieron en la película De Shang-Chi Cosa que no me quejaría ¿Ok? Bueno ya regresar Perdón si me desvío Un poquito del tema Pero creo que era interesante Se podría decir Hablar sobre los orígenes De Kamala O más que nada Hacia dónde apunta esto O dónde se dirige Porque prácticamente Es lo más rescatable Del capítulo Todo lo demás Resulta súper cliché Ya saben Se enamora del chico Típico Típico capítulo Creo que las escenas Más rescatables Es esa La práctica con Bruno Una pequeña parte Del final Pues ahí Interrogando a cierta persona Cosa que pues Al último queda inservible Aunque bueno Aporta algo a la historia Conforme se vaya desarrollando Espero que aporte Si no lo voy a criticar Fuertemente Otra cosa rescatable Es el final Cuando la rescatan Entre comillas Pues este ¿Cómo se llamaba? El muchacho Se me fue Su nombre Vale ahora mismo El caso es de que Lo rescata Y la persigua Con los drones Y es como que Ok Un capítulo Bastante suave Cosa que Es normal En cuestión de las series Capítulo 1 Chido Capítulo 2 Como que muy leve Capítulo 3 Ahí más o menos Y capítulo 4 Eso ya es de ley Si te pones a ver Todas las series De Marvel Studios En cuestión de Disney Plus Las que han salido Hasta la fecha Del día de hoy Siempre en el capítulo 4 Se viene algo fuerte Cuando les digo fuerte Es que fuerte cracks Así que estén preparados En este capítulo Número 3 Voy a En el próximo episodio El próximo miércoles Tampoco tengo Altas expectativas Espero algo leve Y al final Con un boom Para preparar todo Para el episodio Número 4 Y obviamente El episodio final Pues va a ser La explotación De todo ¿Vale? Lo vimos en Caballero Luna Tal cual Como se los estoy mencionando Así que chicos No me gustaría Ponerle una calificación Ya saben Al primer episodio Se le puse una calificación Porque bueno Dije ok Lo está haciendo De manera increíble Creo que La actriz Que le está dando A Kamala Khan Lo está haciendo Súper bien La escena del baile Me mega encantó Ya que refleja Exactamente tal cual Es un adolescente De 15 y 16 años Como lo quieras ver Meta Esa parte Tiene muchas formas De que tú le des Se podría decir La forma Que tú lo quieras Aceptar Como tú lo quieras ver No sé si me estoy explicando Muy simplificadamente Por darte un ejemplo Quien no Cuando tuvo su primer beso Algo por el estilo Se puso a bailar De felicidad O yo que sé Se estuvo muy bien Así como Si escucharas música Pero en el fondo Sabes de que no hay música Pero en tu mente Se reproduce esa música De felicidad Y bailas Te expresas O cuando comes una comida Que te encanta Y te mueves Y escuchas en el fondo Tu música favorita Pero no hay música Solo te lo estás imaginando Quien no pasó por esa etapa Es muy bonita Creo que está muy representada Y le puedes dar exactamente La palabra que estaba buscando El significado Que tú quieras Y eso le da un plus A la película En cuestión de la edición Fotografía Los escenarios Los movimientos de cámara Me sigue encantando Siendo alguna De este capítulo Número 2 Lo sigue haciendo De maravilla Tal cual lo hizo En el episodio Número 1 Ya saben Esos movimientos De cámara Por ejemplo Cuando Kamala Se tira Suena raro Cuando Kamala Se tira en la cámara Pero si En el sofá Perdón Bueno También sigue en su cama Y esos movimientos de cámara Como que se va todo Hacia atrás De hecho Si buscan en Twitter Van a ver Como están grabadas Esas escenas Y me encanta La dirección de cámara Prácticamente la edición En cuestión Cuando se mandan Un mensajito O algo Todo sigue ahí Brillando Las lucecitas Perdón En esta ocasión En este capítulo Número 2 Casi no tuvimos Dibujitos O imaginación Tal vez para el presupuesto Se lo están ahorrando Para futuros capítulos Yo digo 4 y 6 Bueno 4 Final el 5 Y completamente El episodio Número 6 Así que bueno Está bien Que se ahorren Presupuesto Para que nos aprendan De una manera Literalmente Alucinante Pues bueno chicos Me encantaría Conocer tu opinión Personal En la cajita de comentarios Que puntuación le das A este capítulo Te gustó o no te gustó Y cuál fue tu escena Favorita En lo personal Ojo En lo personal Fue la persecución De los drones No sé por qué Me recordó un poquito A la escena del callejón Con Toby Vale No tan exagerado Que me lo haya recordado Pero dije Oh esa es una buena referencia Tal cual No sé Con su amigo Harry La persecución Ustedes ya saben Vale Así que bueno cracks Que les puedo decir Estoy bastante contento Con lo que está haciendo Marvel Studios Con Kamala Khan O vaya Miss Marvel Espero el capítulo Número 3 Con ganas El 4 con muchísimas ganas Y el 6 Obviamente me muero Por saber Cómo es que va a tener Esta serie Espero Se los juro Que sea inhumana Pero si es eterna Tampoco me molestaría Siempre y cuando lo expliquen O lo justifiquen De una manera correcta Sin más que decir Me despido Soy Tonakama John Charlie Villegas O mayormente conocido Como The John Geeks Te recuerdo Que los links A mis redes sociales Se encuentran En la descripción De este video Y por supuesto En la cajita de comentarios O vaya más que nada En el comentario fijado Ya saben Cuando salga alguna noticia De futuras series Incluso las noticias semanales De Marvel DC Comics Películas y series Pues siempre ahí Lo van a ver Que lo estoy posteando En mis historias En mi biografía Así que los espero En mi casa En mis redes sociales Sean bienvenidos Nos vemos Nos vemos Hasta la próxima Adiosito Arredeberchi Y vice Neta Estoy emocionado Por ver que va a suceder En el capítulo número 6 Yo quiero Yo quiero Que sea inhumana Ahora si Bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!